La hija del torero no siempre tiene buenos días, en realidad Julia Janeiro no abandonó la universidad, pero además de eso ha decidido que aunque los medios y la televisión no son su fuerte, el uso de sus cuentas de redes sociales sí las disfruta en cada momento. De hecho, ya tiene varias publicaciones de marcas que publicitar. Cada uno de los contenidos que publica están, aunque algunos puedan alarmar a Jesulín de Ubrique, ella sabe que eso la ayuda a crecer y por lo visto está cómoda en lo que hace. Vive en Madrid y desde allí ha descubierto que después de llegar a la mayoría de edad un mundo de posibilidades se presentaba para ella. Ahora la familia del torero se prepara para recibir a un nuevo integrante, junto a María José Campanario esperan a su segundo hijo en común. Una noticia que los ha tomado completamente desprevenidos pero que reciben con mucha alegría, Julia Janeiro está lista para compartir con su nuevo hermano, pero también para volar por sí misma. Por supuesto que tantos cambios en la vida de una joven que recién sale de la adolescencia no siempre es fácil, y a veces Julia Janeiro siente asentir las crisis, pero si algo ha aprendido de Jesulín de Ubrique es a superar cualquier cosa que se le ponga en el camino tal y como ha expresado en su cuenta de Instagram, Julia Janeiro apareció tomándose una fotografía con su iPhone frente a un espejo, carreglada como acostumbra y sonriente, además acompañó con un texto en inglés que lo dice todo todo lo que me ahogo, me enseñó a nadar por lo visto ella sabe sobreponerse a cualquier cosa que se le presente. ¡Gracias!